Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar lo que está pasando en Copa Sudamericana en la fase de grupos en esta fecha 4, ¿no? Poniendo especial énfasis en los partidos de Bolívar, Bielsterman y Guavirá, por supuesto. Bueno, otra fecha más que sucedieron problemas en las ciudades colombianas. Pero bueno, esas son las decisiones de Conmebol, ¿no? Vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo B, donde City Torque, este Montevideo City Torque, que ojo, ¿no? Tiene la misma asociación que tiene Bolívar con el Manchester City, con el grupo City, pues pertenece a ese mismo grupo que ha empatado con Independiente de la Argentina en Uruguay, ¿no? Y Guavirá, pues, que bueno, ha realizado el partido más decente hasta ahora, pero ha sido nuevamente derrotado esta vez en Montero por un gol a cero contra el Bahía. Así han quedado las posiciones. Primero, Bahía con ocho, Independiente con ocho, Montevideo City Torque con cinco, Guavirá con cero, totalmente eliminado de todo, ¿no? Recuerden que solamente pasa el primero, así es que, bueno, parece que se va a definir entre Bahía e Independiente. Y se puede definir el 18 de mayo cuando se enfrenten Independiente versus Bahía. Y vamos a ver si Guavirá consigue una victoria, por lo menos del honor, el 20 de mayo ante City Torque, ¿no? Luego Independiente va a tener que viajar a la Argentina ante uno de los punteros. Viendo esta tabla de posición, viendo estos partidos, el favorito parecería ser Independiente para clasificar a la siguiente fase, ¿no? Tiene dos partidos de local. Y los equipos argentinos se hacen bastante fuertes en sus partidos. Bien, vayamos a ver lo que ha pasado en el grupo C, donde tenemos a Visterman y Bolívar, pues, uno pensaba que por lo menos uno clasificará, ¿no? Pero se volvieron a perjudicar. Un partido bastante extraño, sobre todo por los tres penales que cobraba el árbitro. Y, bueno, el primer tiempo creo que no arriesgaron demasiado. El segundo tiempo se costó un poco más volvido. Bolívar tiene bastantes oportunidades, pero sus delanteros, pues, siguen fallando bastante. Y Visterman que en los últimos minutos terminó empatando el partido con hace golazo de Arano. En el otro resultado, Seara empató 0 a 0 con Arsenal. El equipo argentino, pues, que ha sacado un interesante punto. Y creo que este resultado también lo pone con vida a Bolívar dentro del grupo, ¿no? Así han quedado las tablas de posición. Seara primero con seis puntos. Bolívar segundo con seis puntos. La diferencia de gol es importante acá, porque recuerden que simplemente clasifica el primero. Arsenal con cinco puntos y Visterman con dos puntos. Lo interesante de esto es el fixture que le queda a los bolivianos. El 19 de mayo tenemos Visterman versus Arsenal. El 20 de mayo, Seara versus Bolívar. El 27 de mayo tenemos Arsenal versus Bolívar. Y el 27 de mayo también Visterman versus Seara. Si se fijan bien, si Visterman consigue dos triunfos, pues, Bolívar tendría que conseguir o ganar en Brasil o ganar en Argentina. Por lo menos sacar un punto de cada uno y que Visterman lo ayude, ¿no? Así es que, bueno, aún creo que hay esperanza de que Bolívar pueda clasificar a la siguiente fase. A ver, incluso, digamos, si Visterman consigue dos victorias, llegaría a ocho. Y digamos que Bolívar empata sus dos partidos. Bueno, está un poco más complicado para Visterman. Pero, depende, puede ayudar a que Bolívar clasifique a la siguiente fase, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que se den los resultados en este grupo para los equipos bolivianos. Vayamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones de todos los grupos. En el grupo A, Guachipato está puntero. Un grupo bastante loco, la verdad. Se ha caído bastante San Lorenzo. El equipo argentino, que era, creo que, el favorito en este grupo, pues, se ha quedado bastante abajo, ¿no? Incluso ha sido eliminado de la Copa de la Liga. Y, bueno, va a haber bastantes cambios en el cuerpo. Guachipato está puntero con ocho puntos. Rosario Central con siete puntos. 12 de octubre con cinco puntos. Y San Lorenzo con un punto eliminado ya del torneo. En el grupo B, tenemos a Bahía con ocho independiente, con ocho Montevideo, City Titor con cinco, Guavira con cero. Grupo C, ya lo hemos revisado. Grupo D, Melgar con nueve puntos atlético. Paranense con nueve puntos. Metropolitano con tres puntos. Aoca con tres puntos. Se define entre el equipo peruano y el equipo brasileño. Este equipo peruano, que es el mejor de todos los equipos peruanos que está participando en Libertadores o Sudamericano. Vayamos a ver qué es lo que pasa en el grupo E, donde, pues, Peñarol, le faltaría un puntito, un punto nada más, ¿no? Vean su tremenda diferencia de gol. Peñarol está a un punto de clasificar a la siguiente fase. 12 puntos. River Plate, 17 puntos. Corinthians, cuatro puntos. Es por Huancayo, eliminado con cero puntos. El Corinthians también eliminado, ¿no? Solo tiene chance River Plate de Paraguay en este grupo de quitarle la clasificación a Peñarol. Luego tenemos en el grupo F, Libertad de Paraguay, con nueve. Atlético Goyenense, con ocho. Newells, con cuatro. Palestino, con uno. Newells, Newells, eliminado también. Chances matemáticas tiene, pero yo creo que está eliminado y se definiría entre Libertad y Atlético con Yokoyenense el clasificado. En el grupo G, Emelec tiene siete, Red Bull Bragantino seis, Talleres de Córdoba cinco, Deportivo Tolima tres. Bastante ajustado, ningún equipo está eliminado, ningún equipo está clasificado. Y el grupo H. Gremio, que es el primer equipo clasificado a la octavos de final de Copa Sudamericana, ¿no? Con doce puntos, Lanús con seis, Lekida con cuatro, Aragua con cero. Lo que clasifica Gremio en esto es la diferencia de gol, más doce, ¿no? Aunque Lanús gane sus siguientes dos partidos, Gremio pierde los siguientes dos partidos, no creo que Lanús gane seis cero, seis cero los siguientes partidos. Así es que, bueno, el primer clasificado sería Gremio a la siguiente fase, tal como pasa con Copa Libertadores, donde Palmeiras está clasificado, pues aquí también un equipo brasileño, ¿no? Pues bueno, es lo que ha pasado en esta fecha, veremos qué es lo que pasa en las siguientes fechas, pero se podría dar interesantes duelos para octavos de final de Copa Libertadores, ¿no? Entre esos primeros equipos y los que queden eliminados como terceros de fase de grupos de Copa Libertadores.